Hoy buenas tardes, pueblo de Cabarete, buenas tardes a los miembros de la prensa, buenas tardes a todos los presentes. Desde la apresurada suspensión de la que hemos sido objeto, se han venido suscitando en el ayuntamiento hechos muy preocupantes que nos obligan a poner en conocimiento de todos el pueblo de Cabarete, la situación actual del ayuntamiento de Cabarete. A la llegada de la directora distrital interina, señora Ana Margarita Gabriel Díaz, esta en compañía de su asesor y esposo, el señor Jorge Espaillat, actual presidente y miembro del PLD, han penetrado personas a los archivos de la Secretaría de Contabilidad de la institución. Según información, con la intención de sustraer expediente y en otro caso retirar parte de las documentaciones que sirven como soporte de cada cheque, con la finalidad de acusar de mal manejo de la institución y los fondos públicos. Nuestra condición de director y miembro de este distrito de Cabarete, no vamos a tolerar bajo ninguna ganancia de causa lo que está pasando dentro del ayuntamiento de Cabarete. La directora interina y su esposo cambiaron los llavines, la llave del ayuntamiento, de todas las puertas del referido Cabildo, nombrando seguridad privada y tomando el control del local. Por tanto, son ellos y sus secuaces a quienes hago responsable de cualquier alteración, pérdida de documento o cualquier cosa que pase dentro del ayuntamiento luego de nuestra salida. Autorizamos a Contabilidad y a todo el equipo del ayuntamiento de Cabarete a permanecer en paz y armonía por el bienestar colectivo de este importante distrito Cabarete. Es preciso que todos conozcan que hemos instruido a nuestro abogado para que formen las acciones correspondientes contra quienes han atrevido a violentar el Palacio Municipal.